¿Estás grabando un podcast, un evento en vivo, un cortometraje, algún video, y tu cámara se apaga por el calor? ¿Se corta? Pues bueno, aquí te digo cómo solucionarlo y cuáles son las mejores cámaras para este tipo de proyectos. Es habitual que la gente que hace podcast o hace grabaciones o eventos en vivo, coberturas, suela tener clips muy largos. En el cine, las tomas no duran mucho, pero cuando haces eventos en vivo o podcast, puedes encontrarte con temas de calentamiento en las cámaras y en los equipos. Aquí te digo cómo solucionarlo. Si tu cámara se apaga, se duerme, no te preocupes. Aquí está la solución. Te la voy a explicar con un experimento que hicimos. Te voy a enseñar cómo configurar tu cámara y qué es lo que está sucediendo en cada caso. Vamos a verlo. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Pero primero, cualquier dispositivo electrónico puede llegar a calentarse solo por estar prendido. En el caso de las cámaras, cuando se somete a grandes ráfagas o corres en el video durante mucho tiempo, pues el calor es consecuencia de la transferencia de energía. Una parte de la energía requerida para el funcionamiento del sistema se convierte en calor. Es parte de la naturaleza, de la termodinámica. Así funciona el universo y la tecnología humana actual. La primera ley de la termodinámica, la ley de Joule, el clima, las condiciones del entorno en el que trabajas, física, en fin. Cualquier dispositivo, cualquier marca, así será. Por supuesto, existen cámaras de gran tamaño que disipan el calor y tienen enfriamiento activo, tienen ventiladores. Las cámaras de cine más grandes, pues nunca se apagan simplemente porque tienen todos estos sistemas y tienen espacio para eso. Pero aquí vamos a hablar de cámaras pequeñas, de las mirrorless, de la Sony Alpha. Es muy sabido que las cámaras cuando tienen mucho calor se protegen de fábrica. Se pueden apagar, se pueden dormir, pueden dejar de grabar. Si hace mucho calor, pues es algo normal. Aquí te digo cómo resolverlo haciendo un par de experimentos. Te lo explico con el experimento y te digo cómo activar una función en tu cámara. Es una función que casi nadie conoce, pero te ayuda a que la cámara funcione durante más tiempo. Sin hacerse daño. Aquí te lo explico. En este experimento utilizamos gran parte de las cámaras de Sony Alpha. Desde las de Cinema Line, FX3, FX30, A1, 7CR, 7C, A7S3 y A7S4. Para el experimento pusimos a correr todas las cámaras en 4K a 2398 a 10 bits. A excepción de la 7C que solo graba 8 bits. Pusimos un reloj para checar el tiempo en el que se apagaban o activaban la función de protección. Y además grabamos con una cámara térmica. Con esta cámara conectada a mi teléfono podemos ver el calor expresado de una imagen. Podemos ver una parte del espectro electromagnético que nosotros no vemos como luz visible. Tal vez una serpiente pueda verlo. Pero nosotros podemos ver una representación visual del calor, de la luz infrarroja. Aquí podemos ver a qué temperatura llega cada cámara en el momento en el que se apaga. Dejemos correr el tiempo y veamos cuál aguanta más. Ojo que aquí no tiene la función activada para aguantar más tiempo. Esta sería la configuración normal de cámara como seguramente tú la tienes. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo que es claro es que mientras más resolución y frame rate tengamos, más trabaja el procesamiento interno de las cámaras y eso genera más calor. A mí en lo personal solamente se me ha apagado una vez la cámara y fue buceando. Al no tener un flujo de aire dentro del housing case y no tener este setting activado, pues se me apagó. Y bueno, las profundidades que buceo y la emoción que me da, no puedo bucear más de 45 minutos en la primera inmersión. Entonces, con 45 minutos tengo. Bueno, hay compañías que ven oportunidad en estas preocupaciones y hacen ventiladores o disipadores para cámaras. Entonces, estas originalmente las hicieron para cámaras Canon, pero bueno, ya existen. Existen ventiladores de marca tilta o ulancia, aquí te dejo unos ejemplos, para ayudar a enfriar el cuerpo de cámara. Lo que yo creo que ha pasado es que hay cámaras que están diseñadas para el blog, que la gente está usando mucho para hacer podcast. Entonces se pueden aquí hablar, grabar durante muchas horas. Y pues estas cámaras tienen buen poder de resolución y profundidad de bits, pero no están diseñadas para correr muchas horas. Entonces se calientan, ¿no? Son cuerpos pequeños de cámara, no pueden disipar el calor. Entonces la gente se está enfrentando con este tipo de cosas. Por eso es que terceros han empezado a fabricar ventiladores para que la gente pueda aprovechar estas cámaras más pequeñitas, más baratas y grabar durante más tiempo. Yo no los he usado, pero seguramente funcionan, es física. Y bueno, yo suelo tardarme mucho grabando estos videos. Hago tomas muy largas. En este caso yo me estoy grabando con FX6. Son cámaras más grandes que tienen ventiladores y disipadores más grandes. Entonces estas pueden correr durante muchas horas. Pero normalmente lo hago con FX3 o A7S3. Voy cortando en tomas, entonces me va bien. Pero cuando haces pláticas largas, dos horas, tres horas de conversación, pues sí es preocupante tener cámaras que pudiesen dormirse, apagarse. Entonces aquí hay una solución. Vamos a verlo. Y bueno, paréntesis. Quiero compartirles que yo he hecho varios cortometrajes, películas, largometrajes documentales en el desierto, en el mar, incluso en el monte Everest. Y la temperatura no ha sido, hablando de calor, no ha sido tema. En el caso del frío sí, las baterías y las tarjetas tienen problemas, sobre todo en las temperaturas muy bajas. Hay que calentarlas con el cuerpo para que duren y que la cámara pueda grabar. Porque les cuento un poquito en el Everest, nos pasaba que las baterías teníamos que calentarlas, traerlas adentro del down-suit, de las chamarras. Y las tarjetas, pues luego tenían problema también. Entonces todo era mantenerlo caliente. Hacía mucho frío. De pronto había ráfagas de menos 20 grados. Entonces son situaciones muy extremas, a las que sobre todo documentalistas, yo creo, se enfrentan. Pero realmente en el caso contrario al calor no he tenido yo ese problema porque también protejo la cámara, la tengo en la sombra. Mantenemos un flujo de aire. También en entornos donde es incómodo para una persona, un actor o un crew trabajar, pues ahí es donde la cámara empieza también a forzar un poquito el sistema con el calor. Entonces normalmente cuidas un poquito la ventilación y el microclima del espacio en el que trabajas. Entonces yo no he tenido problema con eso. En el caso de los podcast tampoco porque corto, hago clips. Pero bueno, hay gente que quiere hacer tomas más largas, sobre todo en eventos en vivo. No sé, hay mil ejemplos. Yo pienso en los podcast porque luego te puedes estar aquí horas hablando. Pero bueno, aquí lo solucionamos. Este experimento creo que es bueno. Yo este experimento lo hice para mí. No tenía planeado hacer este video. Pero pues mis videos son, mis videos siempre son experimentos que hago yo para mí y trato de compartirlos con ustedes. Entonces no sé si a alguien le va a interesar mucho este experimento, este video, pero aquí me dicen en los comentarios si les gustan estos experimentos. Pero bueno, volviendo al tema del clima del Everest. Ya les contaré después un poco más de este proyecto. Ya que salga me podrán... Me van a dar permiso de hablar porque firmas NDAs. Entonces pues hasta que salgan los proyectos podemos compartir un poco más de info. Y las muestro imaginas porque hice mucho making of para compartirles aquí. Siempre pensando en llevarme mis experiencias para compartirlas con ustedes porque pues yo aprendí muchísimo en ese proyecto. Fue terrorífico, pero muy emocionante a la vez. Y técnicamente muy difícil. También volvamos drones hasta 8000 metros. Todo una aventura. Drones chiquitos, grandes, medianos, todo. Y bueno, ya les contaré mucho que aprendí ahí. De estas cámaras que usamos en el experimento, hay un par que están diseñadas para jornadas de filmación de 10, 12 horas según los sindicatos de trabajo internacionales. Pero a veces te puedes tardar más. Entonces como les decía, en un set de filmación la cámara no se puede apagar. Por eso las de Cinema Line tienen ventiladores internos silenciosos para que la cámara trabaje todo el día, estar prendida, que todos vean monitores, que todos estén conectados por zoom. Entonces la cámara nunca se puede apagar. No la apaguen. Ni para cambiar batería, ¿no? Hay soluciones de swap de baterías que permiten que las cámaras estén encendidas. Y tampoco se crucen enfrente de cámaras sin pedir permiso porque también eso es un delito. Igual que apagar la cámara. Entonces, bueno, todas las de Cinema Line, FX30, FX3, FX6, FX9, Burano, Benis 1, Benis 2. Y por ahí hay un par más que no conozco, que no me han prestado todavía. FR7. Algo así. Todas esas tienen enfriamiento activo, es decir, ventiladores. Son para este tipo de cosas. Ok, el experimento empezó a correr a las 5.53 de la tarde, con una temperatura ambiente promedio de entre 20 y 22 grados. Aquí pusimos a correr todas las cámaras al mismo tiempo. La primera en apagarse fue la A7CR, a las 6.14, con una temperatura de 40 grados, con un total de 21 minutos de grabación. Parece poco, pero esperen. La segunda en apagarse fue la A1, a las 6.22, con 51 grados de temperatura. Es decir, esta aguanta más calor, pero también se apagó después de 29 minutos. La tercera en apagarse fue la A74, a las 6.31. Esta nos dio 38 minutos de grabación, y se apagó llegando a los 46.4 grados centígrados. La cuarta en apagarse fue la A7S III. Y a ver, no es que se apaguen, es que se corta la grabación. Puedes empezar a grabar unos segundos después, pero no es bueno que te corte el video. Aquí te digo cómo evitarlo. La cuarta en apagarse fue la A7S III, a las 6.37, con una temperatura de 46.3 grados. Nos dio 44 minutos. Después de eso, continuamos el experimento durante toda una hora. Acabamos a las 6.53, una hora después de haber empezado, y no se apagaron ni la A7S III, ni la A7S III, ni la A7S III, ni la A7S III. ¿Por qué? Porque la A7S III y la A7S III, son cámaras de Cinema Line de Sony. Son cámaras que están hechas para trabajar en un set de filmación, por lo cual tienen un sistema de enfriamiento activo. Tienen un ventilador, además de los disipadores en el cuerpo. Entonces, estas cámaras están diseñadas para el set. Y la A7C, que no es una cámara de Cinema Line, no se apagó porque tampoco estaba haciendo mucho más esfuerzo que las otras. Esta está grabando en 8 bits. Es 4K, pero 8 bits. Entonces requiere menos procesamiento. En resumen, las cámaras mirrorless de fábrica vienen protegidas a la temperatura, por lo cual se van a cortar en cierto momento y en cierta temperatura. En nuestro experimento, la A7CR nos dio 21 minutos, la A1 nos dio 29 minutos, la A74 nos dio 38 minutos, y la A7S III nos dio 44 minutos. En 4K, full frame, a 23.98, a 10 bits. Ahora, eso no quiere decir que eso sea el límite de capacidad de las cámaras, simplemente hay que activar un setting para que las cámaras trabajen en jornadas más largas. Te muestro aquí paso a paso cómo llegar a esta función. Lo tienen básicamente todas las cámaras de Sony Alpha, y se llega parecido en los menús. Aquí te muestro cómo debes llegar y decirle que aguante más temperatura. Ahora lo bueno. Hicimos el experimento nuevamente con la función activada. Empezamos a las 7 de la noche. Pusimos todas las cámaras a correr a las 7 en punto. Y nuevamente, la primera cámara en apagarse fue la A7CR, igual en 4K, a 23.98, a 10 bits. Pero ahora pudo llegar hasta 52.6 grados y grabar durante 51 minutos. Además, pudimos correr cámara nuevamente unos segundos después. La segunda en apagarse fue la A7C, a las 8.18 de la noche, con 44.5 grados centígrados. Nos dio 78 minutos, mucho más que la vez pasada. El experimento continuó durante dos horas y ninguna cámara se volvió a apagar. Las otras aguantaron. Primero se terminaban las baterías y las tarjetas, pero nunca se detuvo la grabación. Ahora las cámaras llegaron a mucho más temperatura. La A7-4 llegó a 50 grados centígrados. La A7-S3 a 53.9. La A7-C a 42. La A1 a 51 grados. La FX-3 a 36.9. La FX-30 a 39. La A7-CR a 49.2. Con este experimento te demuestro y te muestro que la cámara puede aguantar mucho más. Es simplemente que la configures para el tipo de ambiente en el que vas a estar. Bueno, primero unos conceptos, unas ideas básicas, entender un poquito la termodinámica para ayudarle un poquito a los equipos. Es decir, que si hace calor, dejes que circule el aire, levántale el display un poquito, despegaselo. Lo que luego se calienta es la batería. Entonces está bueno de pronto cambiarla por una fresca. Ahí es donde más calor se concentra. Y pues nada, mantente fresco. Y bueno, lo mismo que puede hacer con la FX-3 lo puede hacer con la A7-S3 en términos de imagen. El cuerpo es diferente. Uno tiene el ventilador, otro no. Y también el concepto de cine AI que es Exposure Index. Que es un concepto que ya existía pero Sony lo trajo a las cámaras para que los DPs, los fotógrafos, los fotógrafas no se confundieran tanto con la exposición en digital. Pero yo creo que resultó un poquito más confuso. La gente se confunde mucho con esto. Entonces bueno, ya ese yo tengo un video para explicarles que voy a venir a poner por aquí. Bueno, y recuerden que si quieren comprar algo de Sony, pueden comprarlo en el Sony Store con mi cupón Sony Cache. Les dará un descuento adicional sobre cualquier promoción. Así que aprovechen y júntenlo con las promociones. Cámaras completas, cuerpos de cámara, lentes, accesorios, baterías, tarjetas. Todo lo que les falte, comprenlo con ese cupón. A mí no me da nada Sony, solo es para ustedes. Y la ventaja que yo les doy con esto, lo que me interesa es cómo trackear a los interesados. Si compran con ese cupón, pues se ganan descuentos en mis workshops, en mis clases. Y asesorías, si tienen algún proyecto, alguna duda, me pueden llamar. Si usaron este cupón, pues bueno, ahí me escriben y lo platicamos sin problema. Recuerden, cámaras, cuerpos, lentes, lo que sea. Úsenlo con libertad y compártanlo. Ese cupón es para quien quiera. Sony Cache. Y bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad es que, como les decía, este es un experimento que hice para mí, para yo entender un poquito los límites de las cámaras que tengo, para los distintos tipos de proyectos, porque sí uso cámaras diferentes para diferentes proyectos. Tanto para lo ergonómico, como para la imagen que le doy al cliente, o el resultado. A veces hago más foto fija, a veces hago más video, a veces hago las dos cosas, a veces hacemos eventos en vivo, a veces hacemos películas, documentales. Entonces, es bueno conocer los límites de cada equipo o cómo empujarlos un poco más. Entonces, teniendo la tecnología que tenemos, pues también somos un poco más creativos. Y también nos adelantamos ante cualquier situación que pudiera suceder. Si van a filmar en condiciones extremas, si van a grabar en el calor, en la selva, en el desierto, en el frío, pues es bueno hacer algunas pruebas, someterlas a humedad y temperaturas similares, o platicarlo. Aquí en los grupos tenemos aquí unos chats. Igual les pongo por aquí en los comentarios. Tenemos un Broadcast Channel y unos canales ahí de WhatsApp y estas cosas. Ahí platicamos mucho sobre todas estas cosas. Yo antes de irme al Everest, pues metí a mi cámara al congelador, metí a las baterías al congelador. Sucedían cosas similares a lo que pasó allá. Entonces, me ayudaron mucho estos experimentos. Entonces, bueno, yo hago estos videos para aprender yo y compartírselos. No sé si esto tenga mucho jale en redes, pero bueno, yo los hago igual para quien les sirva. Y nada, pues bueno, escríbanme si tienen alguna duda o si quieren que hagamos algún otro tipo de experimento y nos vemos en clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!